¿Qué tal? Muy bien. ¿Has enviado un correo a la agencia? Sí. ¿Has avisado a todo el mundo de la reunión de mañana? Claro. ¿Y las facturas pendientes? Las he pagado. Muy bien, hasta luego entonces. Bueno, y con lo del beso, ¿qué pasa? Perdón, pero no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Te estaba tomando el pelo. Y no me arrepiento de nada, por supuesto, si tú tampoco. Yo no. Vale. Y ya que estamos de acuerdo, ¿a dónde te llevo esta noche? No sé, esta noche, a casa de tía Enise. ¿Qué sitio es ese? No, que tengo que ir a ver a Asuna, se lo prometí. Entonces ya me compensará. De acuerdo, claro. Ven y sígueme. ¿A qué viene esto? Ah, pero... Quiero demostrarte que soy un buen novio, Burju. Muchas gracias, pero no deberías haber hecho esto en el barrio. ¿No te ha gustado? Me ha gustado mucho, pero los vecinos murmurarán si lo ven y no sería bueno. No es la primera vez que te regalo flores. Pero es la primera vez que lo haces como novio. Para. ¿Qué has dicho? Me has llamado novio. Te comería. Vale. Te regalaré ramos de flores todos los días. Seré tan buen novio que todas se celarán de ti. Oh, la la. Y tanto esfuerzo en demostrarlo. Porque creo que tú tienes ideas preconcebidas sobre mí. Y no cambiarán. ¿Por qué? Bueno, porque son ciertas. Ya veremos. Por favor, señorita. Arranca y luego subo. Vale. Qué chorrada lo de... Ven y sígueme. Es solo el calentamiento, Burju. Señor Serkan, me voy. Que vaya bien la reunión. Burju, ¿puedes venir un momento? ¿He detectado cierta frialdad? Me ha encantado eso de cierta. Querida Burju. Hande ha decidido irse a los Estados Unidos. No sé por qué. Y esta es la última oportunidad para impedirlo. Si consigo que hable con Neyat, ella no se irá. La señorita Hande tiene suerte. Porque en esta empresa un corazón aún late por ella. El corazón no tiene nada que ver en todo esto. Lo hago para evitar que Kaira Glassis se deshaga. Por supuesto, porque seguro que habrá que cerrarla al día siguiente de que se vaya la señorita Hande. ¿Verdad? Vale. Lo pillo. No voy a poder convencerte. Pero has de saber que si dudas de mi proceder en este asunto, no pienso hacer nada para que cambies de idea. Porque yo sé lo que hago. Y tú piensa lo que quieras. Gracias. No, no, no. Veo que no tienes maleta. Te has arrepentido. Lo siento. Esto era una locura. Pero por un segundo me convencí a mí mismo. A donde uno va se lleva su confusión, sus miedos, su ambición. Mi vida está aquí. No puedo irme al menor tropiezo. Además, no sería bueno para ti. Tal vez me arrepentiría y sería más doloroso. Aún así fue bonito soñar con ello. Sí que lo fue. Te deseo buena suerte. Me has hecho mucho bien, gracias. Los capitanes de submarino tienen cierta mirada antes de zarpar. La del cazador. Tú la tienes en los ojos ahora. Está claro que vas a emprender una misión como yo. Te deseo mucha suerte. Recuperaré lo que merezco. Tal vez incluso más. Bien. Pero espero que esta vez lo hagas porque de verdad quieres. No para demostrar nada a otros. Bueno, adiós. No para demostrar nada a otros. Ayer estuve muy gruñona. Lo siento. Ande es tu mejor amiga, tu socia empresarial y es normal que te preocupes por ella. Si no estoy celosa, lo estoy, sí, pero dejaré de lado ese sentimiento ridículo ahora mismo. Te doy mi palabra. Sí, ha sido mi autocrítica. Qué dulce eres. Haz autocrítica más a menudo, ¿vale? Venga. Hande se marcha hoy. ¿Lo dices en serio? ¿Y no vas a despedirla? No. Lo he puesto para alegrarte. Te encantará. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video